Y ahora, con mucho cariño, y para todos ustedes, ¡Los Ilustres! Quiero cantar esta canción, a todos los que vengan a la isla Una isla conocida por Jamaica, y dice así ¡Oé, Ale! Quiero bailar este sol, para gozar ¡Oé, Ale! Quiero cantar esta canción, y recordar Las mameras se mecen con este vaivén, y al ritmo las olas se mecen también ¡Oé, Ale! Quiero bailar este sol, y recordar ¡Oé, Ale! Quiero gozar esta canción, y recordar ¡Oé, Ale! Quiero gozar este sol, y recordar este sol, y recordar si quieres Y recordar Oh, eh, ale Quiero cantar Esta canción Para gozar Las marmeras se mecen Con este va y ven Y al ritmo Las olas se mecen también Oh, eh, ale Quiero bailar Este son Para gozar Oh, eh, ale Quiero cantar Esta canción Y recordar Oh, eh, ale Quiero gozar Este son Y recordar Oh, eh, ale Quiero cantar Esta canción Para gozar Y tu tonta explicación No rompiera las cadenas ¿Por qué lo niegas? ¿Por qué lo niegas? Sé que tenía a mi rival El que también te espera Y lo que me duele más Yo no lo entiendo, mi amor ¿Por qué lo niegas? ¿Por qué lo niegas? Él te bajó las estrellas Que yo no pude alcanzar Él te brindó la riqueza Él te brindó la riqueza Más no la felicidad Él te bajó las estrellas Que en tu cielo brillarán Tan solo estrellas con llanto Y tal vez Me extrañarás Sé que tenía a mi rival El que también te espera El que también te espera Y lo que me duele más Yo no lo entiendo, mi amor ¿Por qué lo niegas? ¿Por qué lo niegas? Él te bajó las estrellas Que yo no pude alcanzar Él te brindó la riqueza Más no la felicidad Él te bajó las estrellas Que en tu cielo brillarán Tan solo estrellas con llanto Y tal vez Me extrañarás A ver, a ver Un besito en el cachetito Un besito Mmmmm Si supieras cómo me traes preciosa Me traes por la calle de la amargura Me traes por la calle de la amargura Que me siento hasta un hombre sin fortuna Si me quieres todo será distinto Y mi vida tendrá otro sentido Tú me pasas Un resto te lo juro No te aprietes Y deja ese orgullo Tú me pasas Tú me pasas Tú me pasas Aunque estés cachetona Tú me pasas Tú me pasas Para que tú en mi casa seas la doña Tú me pasas Tú me pasas Mucho, mucho Mi linda cachetona Tú me pasas Tú me pasas Mucho, mucho Aunque estés cachetona Oye carnal ¿A ti te pasa la cachetona? Claro La dueña de mis cheques Ya me sueño con esos cachetitos Con morderlos y darles mil besitos Y si vamos juntos a la bailada De cachete bailamos con la banda Si me quieres todo será distinto Y mi vida tendrá otro sentido Tú me pasas Tú me pasas Un resto te lo juro No te aprietes Y deja ese orgullo Tú me pasas Tú me pasas Tú me pasas Aunque estés cachetona Tú me pasas Tú me pasas Para que tú en mi casa seas la doña Tú me pasas Tú me pasas Mucho, mucho Mi linda cachetona Yo listen cachetona Te quiero hacer saber That I like Your cachetes Y tu forma de ser Son tus cachetotes Que quisiera besar Give them a little touch Y poder acariciar Well, I have to go No me quisiera ir Si no beso tus cachetes Yo me voy a morir Tú me pasas Tú me pasas Mucho, mucho Aunque estés cachetona Tú me pasas Tú me pasas Para que tú en mi casa seas la doña Tú me pasas Tú me pasas Mucho, mucho Mi linda cachetona Tú me pasas Tú me pasas Mucho, mucho Aunque estés cachetona Decidiste cambiar de casa y diamante Y yo tuve que elegir Entre morir o de amor Salvarme No sé con quién estés Ni me importa Y si tienes sed de amor Que te lo sirvan gota a gota Qué fácil es vivir A tu manera Tanto tienes Tanto vales Y si se acaba Ahí te quedas Amar es entregar La vida entera Y no me diste la mitad Ni siquiera No me quiero enamorar Nunca más Nunca más Nunca más Cansado estoy de amar Y no ser amado No me quiero enamorar Nunca más Nunca más Nunca más Cansado estoy de amar Y no ser amado Sabes que te amé Y que no me arrepiento Palabra de honor Que estoy diciendo Que estoy diciendo Lo que siento No sé con quién estés Ni me importa Que si tienes sed de amor Que te lo sirvan gota a gota No me quiero enamorar Nunca más Nunca más Nunca más Cansado estoy de amar Y no ser amado No me quiero enamorar Nunca más Nunca más Nunca más Cansado estoy de esperar Que la suerte esté de mi lado No me quiero enamorar Nunca más Nunca más Nunca más Cansado estoy de amar Y no ser amado No me quiero enamorar Nunca más Nunca más Nunca más Cansado estoy de amar Y no ser amado No me quiero enamorar Nunca más Nunca más Nunca más Cansado estoy de esperar Aquí Échenme un puño Azteca Les juro Descanso feliz La vida de un Cancionero No como quiera Se olvida Allí Quedan sus canciones Para recordar Su vida Si no me muero en mi patria No me sepulten No me sepulten No me sepulten aquí Llévenme para mi tierra Al pueblo donde nací Ya estando en mi cielo Azteca Les juro Descanso feliz La vida La vida de un Cancionero No como quiera Se olvida Allí Quedan sus canciones Para recordar Su vida Adiós Todos Mis amigos Adiós Mi padre Y mi madre Ahí les Dejo Mis canciones Para que el pueblo Las cante Oye Me han dicho mis amigos Que en verdad Tú no me amas No me quieres Y me da pena por mí Anda Diles la verdad Cuentan mis amigos Que tú No me amas Que solo estás Conmigo Por pura compasión Oh 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 Murmuran mis amigos Que tú No me amas Que solo estás Conmigo Por pura compasión Oh 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 Demuéstrales Demuéstrales Mi amor Que me amas Solo a mí Diles que Tu amor Tan solo es Para mí Demuéstrales Mi amor Que no hablen Mal de mí Diles Diles que Tú y yo Viviremos Muy felices Juntitos 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 Mis amigos Mis amigos Que tú No me amas Que solo Estás Conmigo Por pura compasión Oh Demuéstrales Demuéstrales Mi amor Que no hablen Que no hablen Mal de mí Diles que Tú y yo Viviremos Muy felices Juntitos 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 Es triste Imaginar Que un día Me dejes Pensar Que a tu amor No me pertenece Difícil Es vivir Sin tu ternura Vivir Sin tu calor Sin tu dulzura Y ahora que tú Estás conmigo Te pido Tú nunca Vayas a dejar Este Nuestro nido Tú sabes Que lo más Hermoso Es amarnos Y ahora Lo más doloroso Sería Separarnos Para siempre Es triste Imaginar Que un día Me dejes Pensar Que ya Tu amor No me pertenece Difícil Es vivir Sin tu ternura Vivir Sin tu calor Sin tu dulzura Ahora que la soledad Está tan lejos De nuestras vidas Yo te pido corazón Evitar las despedidas Porque aquí en nuestro amor Esas son cosas Esas son cosas Prohibidas Y ahora que la soledad Y ahora que tú Estás conmigo Te pido Tú nunca Vayas a dejar Este Nuestro nido Tú sabes Tú sabes Tú sabes que lo más Hermoso Es amarnos Y ahora Y ahora lo más doloroso Sería Separarnos Para siempre Es triste Imaginar Que un día Me dejes Pensar Que ya Tu amor No me pertenece Difícil Es vivir Sin tu ternura Vivir Sin tu calor Sin tu dulzura Así es Ya que Ya que Sin tu amor Si te vas a ir Dame el golpe final Acaba con mi vida Si me vas a dejar Clava bien el puñal Que no quede una herida Para no llorar en penas Dame un golpe nada más Para no llorar por ti Dame el golpe final Revienta todas mis penas La vida no la quiero Si te vas a ir de mí Dame el golpe final Que no quede una herida Bórrame bien tus besos Para que no dejes huellas Ya que no quede una herida Ya que no quede una herida Ya que no quede una herida La vida no la herida La vida no la quiero Ya que no quede una herida Tristes recuerdos llevo en el alma La que entregué en tus manos llena de esperanza Gotas de llanto como puñaladas Mi corazón siente, siente que se clara Ojalá que la vida te cobre el daño que hiciste Olvida, pido a Dios que me ayude lo gacho que me trataste En las cantinas triste y tan solo Tomando tequila, tratando de olvidarte Ojalá que la vida te cobre el daño que hiciste Olvida, pido a Dios que me ayude lo gacho que me trataste Ojalá que la vida te cobre el daño que fue Porque te quiero, no lo sé, si tú a mí me causas mal Qué tonto fui al entregar el corazón a alguien que a mí Tanto me ha hecho sufrir Nada te puedo reprochar Yo te acepté como eras tú Y si no soy feliz a tu lado corazón No quiero decir que no te amo Dispuesto estoy a esperar un mañana Esperándote mi amor, esperando a que tú me quieras Dispuesto estoy a esperar un mañana Esperándote mi amor, esperando a que tú me quieras Nada te puedo reprochar Yo te acepté como eras tú Y si no soy feliz a tu lado corazón No quiero decir que no te amo No quiero decir que no te amo Dispuesto estoy a esperar un mañana Esperándote mi amor, esperando a que tú me quieras Esperándote mi amor, esperando a que tú me quieras Estás tan lejos de mí Estás tan lejos de mi amor, esperando a que tú me quieras Es extraño no estar junto a ti Mi corazón llora, me pide con llanto, me pide gritando que vuelvas a mí En las noches no puedo dormir En las noches no puedo dormir Estás tan lejos de encuentras de mí En mis sueños veo tu rostro, luego despierto, no estás aquí Abro mis ojos llorosos, tú no estás aquí Abro mis ojos llorosos, tú no estás aquí Abro mis ojos llorosos, tú no estás aquí Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé ¡Puntas, cariño mío! ¡Puntas, cariño mío! En mis sueños veo tu rostro, luego despierto, no estás aquí Abro mis ojos llorosos, no estás aquí Te extraño tanto que siento morir, te necesito, vuelve a mí Que yo sin ti no sé vivir Que yo sin ti no sé vivir Te extraño tanto que siento morir, te necesito, vuelve a mí No trates de detenerme, lo nuestro ha sido un fracaso Tú no supiste entenderme, quedarme no tiene caso ¿Y quién me espera contigo? Si decidiera quedarme, perdimos el equilibrio Tal vez el tiempo nos salve Pero ahora que tenemos libertad ¿Cómo haré, bendime tú, para olvidar Aquel pasado tan lleno de cosas Que me ocasionaron mi tranquilidad? Tú te quedas a la vez con la mitad No podrás jamás librar de tu conciencia Aquel pasado tan lleno de cosas Que me ocasionaron mi tranquilidad Cuánta tristeza se siente ¿Por qué tú y yo lastimarnos? Porque todo de repente Solo por no perdonarnos Pero ahora que tenemos libertad ¿Cómo haré, bendime tú, para olvidar Aquel pasado tan lleno de cosas Que me ocasionaron mi tranquilidad? Tú te quedas a la vez con la mitad No podrás jamás librar de tu conciencia Aquel pasado tan lleno de cosas Que me ocasionaron mi tranquilidad En esta carta Dice todo lo que siento por ti Ahora que la distancia nos tiene tan separados Veo todo lo que eres para mí Tengo bien presente Que solo tú en mi corazón vivirás siempre Hoy que estoy lejos de ti Hoy que estoy lejos de ti Día y noche pienso en ti Las horas se me hacen largas Hoy que no estás junto a mí Quiero volver a sentir La felicidad que tú Que tú nada más A mi corazón puedes dar Tú, nada más tú Eres mi bien, eres mi todo Eres a quien yo adoro A ti mi vida, a ti nada más Ay, pronto estaré Acariciando tus mejillas Entre pláticas y risas Nuevo día Nuevo día Nacerás Esto que te escribo Viene desde el corazón Quisiera ser poeta Para escribirte versos de amor Casi del sol salí No me quiero despedir Hasta pronto Vida mía Pronto estaré Junto a ti Tú, nada más tú Eres mi bien, eres mi todo Eres a quien yo adoro A ti mi vida, a ti nada más Ay, pronto estaré Acariciando tus mejillas Entre pláticas y risas Nuevo día Nuevo día Nacerás Tú, nada más tú Eres mi bien, eres mi todo Eres a quien yo adoro A ti mi vida, a ti nada más Ay, pronto estaré Acariciando tus mejillas Entre pláticas y risas Nuevo día Nacerás Nacerás Hasta pronto Vida mía Sincronización Sé que no soy aquel que tú esperabas, sé que no soy aquel con quien soñabas. Creí que yo te haría feliz, pero no fue, no fue así. Sí, te di mi amor sin condición ninguna, tú me mentiste en tus noches de luna. Creí que yo te haría feliz, pero no fue, no fue así. Quise darte todo, hacerte feliz, mas todo fue en vano, no lo conseguí. Hoy me siento solo, sufriendo sin ti, hoy me encuentro aquí llorando desde el día en que te perdí. Te di mi amor sin condición ninguna, tú me mentiste en tus noches de luna. Creí que yo te haría feliz, pero no fue, no fue así. Quise darte todo, hacerte feliz, mas todo fue en vano, no lo conseguí. Hoy me siento solo, sufriendo sin ti, hoy me encuentro aquí llorando desde el día en que te perdí. Quise darte todo, hacerte feliz, mas todo fue en vano, no lo conseguí. Hoy me siento solo, sufriendo sin ti, hoy me encuentro aquí llorando desde el día en que te perdí. Hoy me siento solo, sufriendo sin ti, hoy me encuentro aquí llorando desde el día en que te perdí. Quiero verte sonreír y tenerte junto en vida mía. Quiero ver el sol salir a despertar desde el día en que te perdí. Quiero ver el sol salir a despertar de cada día, yo no conocía el amor hasta que llegaste tú a mi vida. Quiero ver el sol salir a despertar. Me enseñaste a querer, me llenaste de alegría. Quiero ver el sol salir a despertar. Eres tan linda mujer, eres la paz de mi corazón, eres el aire que respiro cada mañana. Eres tan linda mujer, eres tan linda mujer, eres la paz de mi corazón, eres el aire que respiro cada mañana. Quiero ver el sol salir a despertar. 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 Cada mañana Eres tan linda mujer Eres la paz de mi corazón Eres el aire que respiro Cada mañana Eres el aire que respiro Otra vez Te he mirado con él Te he mirado sonreír Darle un beso también Otra vez Ha sangrado el corazón Corazón que por ti Tantas lágrimas lloro Si no me quieres Dímelo Si no me quieres Ya no me hagas sufrir Yo no puedo obligarte A que me sigas queriendo Si tú quieres a otro Yo aquí seguiré sufriendo Más sabrás que yo siempre Te adoré Te adoré Que mi vida te entregué Y aún así me abandonaste Llorarás Pues mi amor Recordarás Si un día Si un día te toca sufrir Sé que te acordarás Te adoré 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 Que mi vida Que mi vida te entregué Y aún así me abandonaste Te adoré Llorarás Pues mi amor Recordarás Si un día te toca sufrir Sé que te acordarás de mí de mí de mí Gracias por ver el video En la esquina donde vivo hay una chava gorda Que a toda costa me quiere ligar Cada mañana cuando yo paso Cuando yo paso a trabajar Donde nada gorda Donde nada gorda Luego lueguito me empieza a gritar Donde nada gorda Luego lueguito me empieza a gritar Ven pa'ca, ven pa'ca, ven pa'ca que te quiero conocer Ven pa'ca, ven pa'ca, ven pa'ca yo te voy a mantener Ven pa'ca, ven pa'ca, ven pa'ca que te quiero conocer Ven pa'ca, ven pa'ca, ven pa'ca yo te voy a mantener Yo te compro ropa, yo por ti trabajo, yo seré tu esclava, tú serás mi rey Yo te compro ropa, yo por ti trabajo, yo seré tu esclava, tú serás mi rey Condenada gorda, condenada gorda, de mi carnita no va a comer Porque tan pronto como yo pueda, en casa me voy a mover Porque tan pronto como yo pueda, en casa me voy a mover VEN PACA 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 VEN PA Esclava tú serás mi rey, yo te compro ropa, yo por ti trabajo, yo seré tu esclava, tú serás mi rey, condenada gorda, condenada gorda, de mi carnita no va a comer, condenada gorda, condenada gorda, de mi carnita no va a comer, porque tan pronto como yo pueda, en casa me voy a mover. Esclava tú serás mi rey, yo te compro ropa, yo te compro ropa, yo te compro ropa, yo te compro ropa. Esa perra Ahí viene la perra y córrele pa' fuera Agarren a la perra y pónganle una cadena Mientras que se la ponen yo le hago una perrera Y cierrenle la puerta porque se va pa' afuera Agárrenle esa perra y la cadena Acá Ahí viene la perra y córrele pa' fuera Agarren a la perra y pónganle una cadena Mientras que se la ponen yo le hago una perrera Y ciérrenle la puerta porque se va pa' afuera Mientras que se la ponen yo le hago una perra Mientras que se la ponen yo le hago una perra Mientras que se la ponen yo le hago una perra Cuando estoy lejos de ti Hasta el sueño me lastima Siempre estás en mi memoria Como siempre linda niña Al recordar tu figura Y tu sonrisa angelical Solo cierro yo mis ojos Y no dejo de pensar ¿Qué haría yo si no te diera? Si llegaras a faltar Sería una puñalada Muy difícil de sanar Por eso es que yo te extraño Y a tu lado quiero estar Pues si juntos comenzamos Juntos hay que terminar Juntos hay que terminar Nuestro destino Al recordar tu figura Y tu sonrisa angelical Y tu sonrisa angelical Solo cierro yo mis ojos Y no dejo de pensar Y no dejo de pensar ¿Qué haría yo si no te diera? ¿Qué haría yo si no te diera? Si llegaras a faltar Sería una puñalada Muy difícil de sanar Muy difícil de sanar Muy difícil de sanar Por eso es que yo te extraño Y a tu lado quiero estar Y a tu lado quiero estar Pues si juntos comenzamos Juntos hay que terminar 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 La Cumbia ¿Quién está popular? Vengan a bailar la cumbia Vengan, ¿Quién está popular? La cumbia fúnebre, vengan a bailarla La cumbia fúnebre, vengan a gozar La cumbia fúnebre, vengan a bailarla La cumbia fúnebre, vengan a gozar La mayorona, la está bailando Y a Frankenstein, la está gozando Y a la llorona, la está bailando Y al hombre lobo, la está gozando Los muertos salen de sus tumbas Los muertos salen de sus tumbas Para bailar la cumbia fúnebre Para gozar la cumbia fúnebre Vengan, vengan La cumbia fúnebre, vengan a bailar la cumbia fúnebre Vengan, vengan a bailar la cumbia Vengan, que está popular Vengan, a bailar la cumbia Vengan, que está popular La cumbia cúnebre, vengan a bailarla La cumbia cúnebre, vengan a gozar La cumbia cúnebre, vengan a bailarla La cumbia cúnebre, vengan a gozar Ya la llorona la está bailando, ya Frank Stein la está gozando Ya la llorona la está bailando, el hombre lobo la está gozando Los muertos salen de sus tumbas, los muertos salen de sus tumbas Para bailar la cumbia fúnebre, para gozar la cumbia fúnebre Vengan, 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 vengan Con sabor Hace tiempo que lo vengo yo notando, que el cariño entre te y yo va terminando Cuando acaso digo yo tú nunca estás, si pregunto sé que todo es por demás Te molesta ya está mi forma de hablarte, y yo trato de evitar cualquier enojo Te molesta si te quiero yo abrazar, y de pronto mi cielo se vuelve rojo Es tan diferente Todo nuestro hogar Todo está muy triste No hay felicidad Es tan diferente Todo alrededor En cualquier lugar Porque se fue el amor Es tan diferente Todo nuestro hogar Todo está muy triste No hay felicidad Es tan diferente Es tan diferente Todo alrededor En cualquier lugar Porque se fue el amor Es tan diferente Lo con nuestra Es tan diferente ¡Suscríbete al canal! Es tan diferente Todo está muy triste No hay felicidad Es tan diferente Todo alrededor En cualquier lugar Porque se fue el amor Es tan diferente Todo está muy triste No hay felicidad Es tan diferente Todo alrededor En cualquier lugar Porque se fue el amor Es tan diferente Todo está muy triste Porque se fue el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un pasito! ¡Un brinquito! ¡Un pasito! ¡Un brinquito! ¡Un pasito! ¡Nada más! ¡Un pasito! ¡Un pasito! ¡Un pasito! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Un brinquito, un pasito ¡Nada más! ¡Gracias por ver! Un brinquito, un pasito Un brinquito, un pasito Escucha, lo que yo voy a decirte Que lo que siento aquí adentro No es mentira, es amor Escucha, cuando digo que te quiero Que eres el único anhelo Que invade mi corazón Te quiero Y me da gusto decirlo Que mi mundo no es el mismo Desde que te conocí Y nunca, nunca te abandonaría Con esto yo te confieso Eres todo para mi ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!